Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos con este Dark Souls 2, vamos a ver si nos dejemos algo por aquí que hay un cofre que tiene un arco corto, bueno, ni tan mal para los enemigos a distancia y entonces vamos a continuar a la siguiente zona que si no recuerdo mal era por aquí aquí abajo y aquí había que tener algún artilugio para activar el ascensor, que por ahora no lo tenemos creo que se conseguía más adelante a ver, un poco laberíntico toda esta zona ahí escuchamos algo de agua que esto había que activarlo si no recuerdo mal el problema viene y como se ha activado, ah por aquí, por aquí, esto es ahora sí, ahora se abre y vamos a ver hay un objeto más adelante digo yo que será cualquier mierda aquí no hay nada es alma de lo muerto y espada de ladrón rota bueno, el alma para algo que servirá, pero la espada rota no creo que sirva de mucho y llegamos a la siguiente zona la torre de la llama de Heide o de Heide o de Heide también, vale aquí en esta zona estos enemigos que son un poco tocagüevos, la verdad no, no son muy difíciles pasa que tienen muchísima vida eso sí, verdad pero bueno no tienen un set de movimiento demasiado amplio, la verdad son bastante facilones vamos a encender la primera hoguera de la zona pero no vamos a descansar ya que vamos o no, sí bueno, no o sí, no, sí vamos a descansar tengo que encontrar frascos de estos porque con uno vamos a hacer bien poco no son parecen todo lo es así son grandes y demás pero luego no no suponen ninguna dificultad la verdad ahí había otro y luego allá arriba de las escaleras hay un enemigo con espada hoy va el problema es ese que si te pillan un par de veces te jodan bien jodido macho fije humana vale sí, yo creo que vamos a tomar el exige humano está ah, bueno tengo siete joder yo pensando que no tenía ninguna vamos a ponerlos aquí en el inventario rápido vamos a poner también el hueso de regreso y yo creo que ya vale ya somos humanos de nuevo vamos a ver este enemigo vale 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 ahí va y va el problema es la vida tengo nada más que una gema un frasco de esto allí hay otro enemigo y allí al fondo está el boss lo que vamos a hacer es subir una pequeña parte de la zona para no quedarnos tan fácilmente entonces lo que voy a hacer va a ser intentar matarme a todos los enemigos que hay aquí por no pasar de largo ¿sabes? aquí hay tres primero viene este del centro y luego aquellos dos de la espada vale nos queda un golpe y ahora vienen los dos entonces aquí viene el problema gordo caray que te vienen los dos o si podemos matarnos de uno en uno o que se caigan ¿sabes? se caen también lo firmo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va caeros alguno dios a ver como lo hago yo esto bueno 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 vale atacan a la vez vale ahora si podemos aprovechar eliminar a uno por lo menos bien me ha quedado este nada más este bueno que no nos va a suponer nada vale bien vamos a ver si encontramos alguna gema de vida que nos vendría de lujo la verdad aquí ya habéis visto bien se ha activado esto que esto no sé bien para qué servirá la verdad no sé qué se activará con esto ah bueno otra otra zona en la la parte del boss ahí hay más enemigos pero lo que vamos a hacer va a ser el primero cargarnos al boss este que hay aquí el tercero del juego a ver esto tiene más peligro y aquí encontramos flor verde la flor verde que sirve para recuperar antes la energía aquí está bueno vamos a ponerlo en el inventario rápido aquí está y anillo recuperación bueno vamos recubrando vida poco a poco no es todo lo malo joder lo que no quería lo que no quería vaya por Dios vale entonces recupero vida muy muy poquito a poco aquí tenemos una marca de invocación indomable grencourt vaya no recordaba yo esto vamos a invocarle y que nos ayude más que nada quiero que me ayude por la vida como veis tengo la vida un poco jodida hola chaval venga vamos a por el boss no es difícil esto es de los más facilones la verdad el truco está en que ahí va que se caiga al suelo pero no va a ser posible vale vale me ha pillado ahí bien voy a tomarme la hierba para recuperar no tener energía si se nota un montón vale bien le hemos roto la defensa pasa que la alabarda esa que tiene gigantesca tiene un rango super amplio esto está más fumigado vale tres golpes más y el nuestro bien vale victoria conseguida aquí a ver uy cuidado con eso tenemos otra hoguera la segunda hoguera de la zona ahí va ¿qué es esto? coño uno en el PC de esta parte mi nombre es Lysia difundir el arte de los milagros noto que tienes la capacidad para comprender su maravilloso poder en cuanto al coste es ahora que he decidido bueno esto es más para hechiceros ya veis no me interesa la verdad pues no no la verdad antes de continuar por aquí vamos a seguir investigando esta zona bueno primero voy a curarme 13.000 almas ni tan mal con eso podremos subir 3-4 niveles porque ya cada vez que queramos subir más de nivel no me tiene nada el culado porque ahora tenemos a todos estos enemigos revividos vale bien ahora tenemos que eliminar a los 3 que hay aquí vamos a ver si podemos eliminar a este sin mucha dificultad mierda mierda vale justo lo que crea vale ahora vamos a eliminar a este este tiene menos vida no sé si es verdad les queda un golpe les queda un golpe vale bien ahora vamos a por el último a por aquel vale bueno me la he comido me la he comido me la he comido bien orbe del ojo azul el orbe del ojo rojo sirve para invadir en Dark Souls 3 vamos a ver si podemos eliminar a este de una forma tranquila bien nada mal sigo teniendo un nivel alto en Dark Souls 2 uno más perfecto aquí había otro más vamos a eliminarnos para que luego se nos active esto para activar el puente vale vale cuidado con esa lo sabía que me iba a dar lo sabía lo sabía esta se nos activa para bajar el puente elevadizo esto creo que era creo recordar que era algo de catedral azul o algo así aquí había otro boss que este era un poco más fuerte tengo a gema de vida radiante vamos a usarla creo que aquí se necesitaba un nivel un poco más más elevado pero bueno somos valientes vamos a por él viejo mata dragones ahí va ahí va ahí va ahí va bueno bueno aquí vale tiene nada que haber tomado eso joder tío que tarda mucho macho wow a un golpe mala mal asunto no tengo curas mierda mierda eso no hay que fallarlo quiero recuperarme poco a poco de vida claro claro pero es complicado bien vale poquito a poco joder es que se recupera muy lentamente macho no mierda lleva el círculo pero es muy lento vamos a ir rápidamente a la zona del boss tiene que haber ido a subir de nivel detalle importante esto vamos a pasar un poquito el problema va a ser aquí huir de los tres que hay aquí vamos a ver si lo podemos hacer bien ahí está ahí está ahí está ahí está anticipamos bien bien genial vale vale toma ya genial bien 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 por ahora ven aquí este que no nos ve porque está de espaldas o si si nos ve pero bueno no pasa nada voy a hacer el truco de tener un efigie para luego curarme y luego pues si me hace falta pues me tomo el frasco de estos ese es como tener dos vidas en una vale está ahí vamos a recoger las almas lo principal que son muchas vale toma ya bien ¡hoy va! tarda mucho macho en tomarte la hierba si no es difícil no es para nada difícil ya le hemos quitado la mitad de la vida vamos a ponernos vale si ya está pasado esto me he hablado yo muy rápido coño va uff uff bien aquí le rompemos la defensa nos queda un ataque solo mierda coño que viene bien 7 de vida que le quedaba solamente wow alma de viejo mata dragones y antiguo anillo del león aquí tenemos eh que es eso de ahí bueno ahora vamos por allí vamos a ir a hablar con este NPC y altura errante esto no es lugar para alguien como tú marchate no te necesito vamos a seguir nada ha cambiado nunca serás un caballero azul no tengo una más que nadie pues marchate no te necesito vale no quieres nada no quieres nada en serio bueno a lo mejor es porque estoy en modo muerto y ahora que va no quiero cuentas otro orbe azul máscara de hierro caballero heide y escudo de torre vamos a ver que es lo que nos llevaba esto vale bien me extraño a mi que no hubiera hoguera aquí en la zona del boss esto imagino que nada será ilusorio ¿no? creo recordar que no entonces lo que vamos a hacer va a ser viajar a Mayula subir bastantes veces de nivel vamos a ver bueno vamos a ver si podemos mejorar también la espada reforzar arma y la armadura también la podemos reforzar pero necesitamos titanita que eso ya no lo tengo y aquí vamos a comprar esto esto no viene bien para restablecer la salud de la espada y no sé si comprar la espada larga yo creo que si la vamos a comprar aunque espada ancha y espada larga está larga más uno bueno pues ya tenía una bueno pues mil almas a la basura vamos a subir bastante veces de nivel creo que esto no lo puedo mejorar ¿verdad? lo tengo mal asunto a ver podemos mejorar un dos tres ala doce niveles vamos a mejorar la vitalidad la energía también vamos a mejorarla esto aquí a dieciocho esto a catorce la destreza y la fuerza vamos a mejorar la destreza claro es que la espada que tengo es más de fuerza que de destreza entonces vamos a ir esta vez por fuerza ahí esto aquí aunque luego si utilizo la espada larga también es de destreza bueno vamos a mejorar esto aquí la vitalidad vamos a quitarle un puntillo y se lo vamos a dar aquí al a nada bueno si al peso del equipo y así nos quedamos y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis os ha molado no olvidéis suscribiros que vuestro apoyo es muy muy importante adiós no olvidéis Gracias.